Día 26 de junio de 2016, observamos formación eléctrica Siemens, en este caso equipo R13. Línea H, último día de servicio de dicho formación. Observamos equipo Alston francés RB308, que muy pronto será utilizado en dicha línea. Día 27 de junio de 2016, observamos eléctrica y eléctrica. Día 27 de junio de 2016, observamos eléctrica y eléctrica y eléctrica y eléctrica nacidas. Los e��ервos han listado en la semana hjälp deollar eléctrica y eléctrica y eléctrica. Eléctrica de la Ciudad de México Compañado por唐ib constants. No Maintenant, voitamos eléctrica y eléctrica componentes. En el choque Apostax Permanece cerrada desde el 27 de junio hasta el 30 de julio de un ciclo con trabajo en el caño para que la operación de voz siga kilómetro. Muchas gracias. Observamos formación Siemens procedente de la estación Las Heras. 26 de junio de 2016. Estación Hospitales. Estación Hospitales. Estación Hospitales. Formación R-37 Formación R-37 Formación R-37 Formación R-37 Formación R-37